Bueno, soy Eduardo Lucita del colectivo Economistas de Izquierda y acabamos de participar de la segunda reunión del foro de debate sobre medidas económicas que en este caso, a diferencia de la vez anterior que había transcurrido sobre la relación con el fondo, el problema del endeudamiento externo, la falta de dólares, la restricción externa, esta vez si o no, sobre los problemas de inflación y distribución del ingreso. Y en ese sentido hemos expuesto la necesidad de que estamos en un proceso de emergencia social en términos alimentarios, en términos sanitarios y en términos de provisión de medicamentos y es necesario en una emergencia como esta dar un shock, una política de emergencia para recuperar los ingresos populares, seguramente de los salarios, de las jubilaciones, las pensiones, también de la asignación universal por hijo y bueno, todos los demás planes que existen y que eso no puede ir sino acompañado para no trasladar a un precio de un tipo de control de precios que tiene que ser flexible hasta tanto se reacomodan los proyectos de la economía. Pero también hemos expuesto que toda política pública necesita de financiamiento y que si se sostiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los pagos de la deuda es muy difícil conseguir los fondos necesarios para financiar políticas de estados sociales y progresivas. Gracias. Gracias.